Había una vez El cuento que vamos a leer hoy se llama Bubo y es de Pedro Vaquero e Ismael Panadero de la editorial Colima Books Todo era tranquilidad en la apacible vida de Bubo Cada mañana despertaba sintiendo como las algas masajeaban sus escamas Luego hacía un poco de ejercicio nadando a toda velocidad entre las cuevas Un día Bubo se encontró con otro pez al que no conocía Se llamaba Oli y al acercarse le propuso ir a conocer lugares nuevos Pero eso es imposible Yo lo conozco todo contestó Bubo Siempre hay lugares nuevos que descubrir le dijo Oli Oli se dirigió hacia la trampilla Bubo nunca se había atrevido a pasar pero esta vez decidió confiar De repente Bubo dejó atrás el lugar en el que había vivido toda su vida Se sentía extraño aunque la compañía de Oli lo tranquilizaba Bubo se sorprendió Bubo se sorprendió de la grandeza del océano y de la diversidad de sonidos Esto es mucho mejor de lo que nunca habría imaginado exclamó Juntos visitaron el acantilado de las cien cuevas donde jugaron hasta quedar exhaustos Nunca se lo había pasado tan bien Pero Oli tuvo que marcharse y Bubo se quedó muy triste Se sentía tan raro y asustado que comenzó a arrepentirse de haber iniciado aquella aventura En ese momento apareció un tiburón enorme Su cuerpo se estremeció y por primera vez en su vida Bubo supo lo que era el miedo Entonces Bubo comenzó a transformarse No sabía lo que le estaba pasando pero se alegró de haber conseguido ahuyentar a la fiera Al darse la vuelta vio decenas de peces iguales a él que lo miraban sonrientes y se vio reflejado en ellos Se alegró de su compañía y sobre todo de haber descubierto quién era Y colorín colorado este cuento se ha acabado